Ha pasado casi medio siglo desde aquel anuncio que hoy en día sigue siendo una realidad con lo que se están beneficiando más de seis mil estudiantes y sus familias. Muy lejos ha quedado también aquel catorce de enero de 1967 en el que en presencia del sede del escritor mexicano Agustín Yáñez, entonces Secretario de Educación Pública, fue colocada con una gran esperanza la primera piedra del Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes. Sin embargo, a pesar de la lejanía en el tiempo de estos atenticimientos, los recuerdos se mantienen vivos y vibrantes en la memoria porque el inicio de la construcción del Instituto Tecnológico marcó la transición de la Aguascalientes rural a uno cada más más urbano e industrial. La creación del Instituto Tecnológico tenía una pertinencia no solamente para el Estado y la región, sino también para el país, que estaba impulsando un programa nacional de industrialización que requería de la formación de más técnicos con el propósito de que el talento mexicano se hiciera cargo del sector manufacturero que en mediados de la década de los años setenta comenzaba a diversificarse y a expandirse. Importar los técnicos e ingenieros que demandaba la industria nacional significaba costos muy elevados para el país. De ahí la necesidad de ampliar el número de institutos tecnológicos regionales que desde mil novecientos cuarenta y ocho han contribuido al progreso de México y sus regiones con la formación de profesionales que sobresalen por su capacidad y liderazgo en la dirección empresarial, la docencia y el servicio público. Prueba de ello es nuestro amigo Armando Ávila Moreno, uno de los egresados más reconocidos de esta Casa de Estudios en la Vida Internacional por su liderazgo como vicepresidente de manufactura que ha convertido a las dos plantas de Nissan en Aguascalientes en las más productivas e importantes de este corporativo a nivel mundial, lo que ha sido fundamental para que el proyecto de lanza Nissan se ha establecido también en nuestra unidad. A Sergio Flores también en el conocimiento, otro regresado y hoy director de la planta dos y a Sergio Flores también en el conocimiento, otro regresado y hoy director de la planta dos y a Sergio Flores. No sé por qué, pero ahí es que si no se ha regresado en el tecnológico para entrar. Por eso en estos cuarenta y ocho años eligen a sus estudiantes, maestros, trabajadores y sus mágicas para ser ingresados junto con las demás instituciones públicas y privadas de regulación superior han hecho de Aguascalientes el destino más atractivo en México para los más ambiciosos proyectos de invención internacional. Sobre todo en los últimos cinco años en los que de la mano con los rectores y directores de los diferentes subsistemas, hemos reorientado la educación superior en un marco de acercamiento y estrecha comunicación, coordinación y corresponsabilidad que no existe en ningún otro estado de la mano. Los principales beneficiarios de este nuevo perfil de educación superior son los jóvenes de Aguascalientes quienes desde el año 2011 cuentan con más instituciones educativas, con un mayor número de lugares en las universidades e institutos tecnológicos, con más oportunidades de movilidad estudiantil en el extranjero y con una vinculación productiva más continente que además fomenta el desarrollo de emprendedores. En el estado de Aguascalientes, la educación está mejorando la calidad de vida de nuestros niños, jóvenes y adolescentes porque es el instrumento más efectivo de prevención social y la base más sólida sobre la que se está sosteniendo la confianza de las más importantes compañías de sectores estratégicos como la autonotricio y la electrónica, el desarrollo de software, las energías alternativas y el de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta ahora, en toda la historia del estado de Aguascalientes, somos la administración estatal que más recursos ha ejercido a favor del crecimiento de la educación superior, lo que ha permitido que las instituciones públicas incrementen su matrícula en más de un cuarenta y dos por ciento en estos cinco años. De manera particular, hemos brindado su apoyo a los institutos tecnológicos de Aguascalientes, Centriano y Pabellón de Arquía, con la gestión de recursos federales y el autoramiento de recursos estatales para el crecimiento de su infraestructura y equipamiento. Este es el sexenio de la educación y el que está sentando las bases de un desarrollo de largo aliento para las presentes y futuras generaciones. Por eso, es una responsabilidad de todos cuidar que los logros de Aguascalientes en materia de seguridad, prevención social, empleo, inversiones y educación, para no tener más retrocesos, sino solamente avances para que los jóvenes puedan tener más oportunidades y nuestro Estado, más beneficios económicos y sociales para todos los aguascalienteses. El ITA nació gracias a la unidad de los empresarios, de las familias y del gobierno, y de esta misma forma, con la unidad de los diferentes sectores productivos y sociales, Aguascalientes debe de mantener su liderazgo y crecimiento en los años por venir. Reiteramos nuestro agradecimiento al gobierno federal y al Tecnológico Nacional de México por el respaldo que están otorgando los Institutos Agrológicos de Aguascalientes y a su crecimiento. Principalmente agradecemos el apoyo invitado a nuestra entidad para que siga adelante el proyecto que permita la construcción del segundo campo del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, que significa más lugares y oportunidades de estudio y superación para nuestros jóvenes.